Ponte en ritmo Porque yo vengo arrollando Con este ritmo caliente Que se acaba no sé cuándo Ponte en ritmo Porque yo vengo arrollando Con este ritmo caliente Que se acaba no sé cuándo Que se acaba no sé cuándo Porque yo empecé a cantar Y cuando me meto en ritmo Nadie me puede igualar Rumbero, pónganse duro Que no sé cuándo acabar Ya verás Ponte en ritmo, nene Arrollando Ponte en ritmo, nene Arrollando Ay, ponte ahora que ponte en ritmo Ahora cosa buena que vengo gozando Ponte en ritmo, nene Arrollando No me pare en la conga, mamacita linda Ahora cosa buena que vengo mandando Ponte en ritmo, nene Arrollando Los violines, los violines, los violones, los violones, los de tabaco Van a seguir con el arco Alfolando Ciri, 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 ciri Ponte en ritmo, nene, arrollando Ay, no me toque cosa buena, mamacita Ay, mira, cosa buena que estoy tocando Ponte en ritmo, nene, arrollando Con mi violón se lo vengo arrollando Ay, mira, Carvajal, yo vengo gozando Ponte en ritmo, nene, arrollando Con los violines de Benavide Ahora cosa buena, así que vengo bailando Siri, 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 Siri Gracias por ver el video.